Así pasaron por Ibagué cientos de camioneros y la movilización que realizan por el país con el fin de pedir reducción a las alzas de gasolina y ACPM. Estamos haciendo la primera para llamar la atención al gobierno central, al ministro de Minas y Energía, al doctor Cárdenas para que se revise esa fórmula que no la entendemos, de esa escalada alcista de los precios de combustible y que el pueblo ya no aguanta más. A esto hemos recibido llamadas de agricultores que se quieren vincular también a otra marcha y que si es necesario nos iríamos a un bloqueo nacional. Tienen que buscar la fórmula para rebajar los precios de los combustibles debido a que esto prácticamente está yendo con el traste, con el desarrollo del país. Por eso la Asociación Colombiana de Camioneros tomó la decisión de hacer esta movilización para poder proteger el patrimonio de nosotros los colombianos y aún más de nuestros conductores. El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros aseguró que estos incrementos tienen gravemente afectado a los transportadores en Colombia. Nosotros tenemos ya la ACPM que es un combustible que el gobierno había dicho que era para tenerlo a los servicios públicos, que es el trabajo que nosotros hacemos. Llámense en los buses, llámense en los camiones de carga, que es desplazar las mercancías y mire ya estamos a la par casi que con la gasolina. Este gremio aseguró que no es justo cuando los ejes viales no son los mejores para movilizarse. Compaginado con la realidad, el presidente Santos nos pide un transporte de talla mundial, pero ¿cómo podemos brindar nosotros unos fletes baratos cuando tenemos el combustible más caro del mundo, los pedajes más caros del mundo? A su llegado a Bogotá esperan ser escuchados que se logren su mejoramiento en la tarifa. De no ser viables se tomarán otras medidas. Varias propuestas, entre esas seguir con las movilizaciones a nivel nacional toda vez que el gobierno no nos haga caso, porque la medida es una medida legalmente constitucional, o sea que no hay en contra de los principios de la protesta pacífica. Cerca de 600 transportadores transitan desde Buenaventura y hoy pasan por la ciudad de Ibagué dirigiéndose hacia la capital de la República con el fin de solicitarle al gobierno nacional que les disminuya los incrementos en la gasolina y en la CPM.